En este curso vamos a aprender a diseñar zapatas para muros de contención y otras estructuras de este tipo. Vamos también a aprender a diseñar zapatas aisladas, cuadradas, rectangulares, con vigas de amarre y otros sistemas. Adicionalmente vamos a aprender a diseñar y a chequear por medio de plantillas de Excel el cálculo de cimentaciones para otro tipo de estructuras como bodegas, placas de entrepiso, placas de cimentación y demás aprovechando todos los recursos que ofrece la herramienta del programa SAFE. En un contenido de 12 módulos vamos a aprender a desarrollar todo este tipo de elementos, vamos a aprender a definir los módulos de elasticidad del concreto, vamos a aprender a hacer los despieces del refuerzo y a realizar todo lo contemplado en la NSR-10 para este tipo de elementos estructurales. Entonces esperamos contar contigo en este curso que tiene una duración de 3 meses donde vamos a aprender todos los tópicos de la ingeniería estructural en cimentaciones. ¡Gracias!